Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo fácilmente completar la configuración inicial en Infinix Note 40 Pro Plus. Bueno, pues empezamos con la lista de idiomas. Aquí simplemente buscamos español. En mi caso será de España, luego pulsamos siguiente. Tras eso seleccionamos el país o la región. Bueno, y en esa etapa podemos insertar la tarjeta SIM, pero también podemos hacerlo más luego. La bandeja está ubicada aquí. Ahora podemos verla un poquito mejor aquí. Y bueno, y también aquí vale la pena decir que este dispositivo acepta solamente las tarjetas de versión micro. Estas. Y bueno, y tras eso podemos seguir. Yo voy a omitir esta etapa. Ahora tenemos que conectarnos a una red Wi-Fi, pues simplemente seleccionamos una. Pero si tienes un código QR, puedes escanearlo desde aquí. Y entramos la contraseña correcta. Y bueno, y si la contraseña está correcta, de manera automática estarás dirigido aquí. Tenemos que marcar aquí que hemos leído y aceptamos los términos. Y bueno, y si tienes algunos datos importantes en otro dispositivo, en la aplicación de Google Drive, podrás gozar de esta opción aquí y copiarlas. Pero yo voy a seleccionar la opción de no copiar. Y bueno, y ahora podemos conectarnos a la cuenta Google y también crear una nueva si todavía no la tienes. Y bueno, y bueno, y después de conectarnos a la cuenta Google con éxito, aquí tenemos que seleccionar si nosotros vamos a usar este dispositivo o lo relativo de nosotros. Luego tenemos que aceptar. Y aquí tenemos una lista con servicios y puedes leerlo todo aquí y marca las posiciones que aceptas. Ahora tenemos que seleccionar el navegador predeterminado. En mi caso será por ejemplo Firefox. Y tras eso, seleccionamos el buscador predeterminado. Puede ser, por ejemplo, Google. Bueno, aquí tenemos el asistente Google. Y bueno, yo voy a saltarlo. Y bueno, ahora podemos conectarnos a la cuenta de Infinix y también crear una nueva, pero no es necesario. Y podemos simplemente omitirlo. Ahora tenemos la oportunidad de añadir un tipo de bloqueo de pantalla. En versión de web digital, desbloqueo facial y contraseña. Yo voy a añadir la contraseña en forma de patrón, por ejemplo. Simplemente lo dibujamos. Y lo hacemos por la segunda vez para confirmar. Bueno, ahora también podemos transferir los datos a través de la aplicación de Mobile Cloner. Y ahora podemos decidir qué tipo de navegación del sistema vamos a usar. En mi caso serán los gestos. Aquí también, si querés, tenemos un tutorial breve de gestos. Pulsamos siguiente. Vale, y ya. Es todo. Gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.